Se acaba el año, señoras y señores, ya viene el 2021 y bueno, hoy terminamos el séptimo hábito de la gente altamente efectiva, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital, 585. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos, ya saben ustedes de lo que nos apasiona, ¿no es cierto? El emprendimiento, cuando alguien lanza un nuevo proyecto, un nuevo servicio, una pinta está lanzando algo nuevo, está abriendo mercados, en fin, y después de mucho esfuerzo, perseverancia, planificación lo logra y lo consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos aquellos que están en esta lucha, ¿no es cierto? Y pues se genera, este, plaza de trabajo, en fin, muchísimas cosas que esto es súper, súper bueno. Y bueno, para aquellos que están en YouTube, verán que estoy grabando hoy un nuevo escenario, para aquellos que me siguen en las redes sociales, ayer hice una historia, pues con un trabajo en conjunto, sobre todo darle las gracias especiales a mi precioso hijo, a Diego que le está trabajando conmigo también, él hizo posible, organizó un espacio que estaba, pues lo renovamos por completo, pues desde la pintura, quitar un montón de cosas y cosas que estaban en buen estado que sirvió incluso de donación, pero bueno, que en fin, este, es momento de renovación, es momento de cambiar las cosas, de hacer cosas diferentes, por eso dedicamos el podcast a todas aquellas personas que están pensando siempre en cambiar, en renovarse, en ver más, en qué puedo cambiar, qué puedo mejorar. ¿Por qué? Porque también hoy vamos a hablar al respecto de ello en el, los siete hábitos, que es este maravilloso libro que les recomiendo, los siete hábitos de la gente altamente efectiva del COVID. Hoy vamos a hablar sobre el séptimo hábito, que es la renovación, la constante renovación, como él lo dice, es una espiral continua de mejoramiento, y vamos a ver las cuatro dimensiones que utilizamos para ello, pero bueno, este, claro, no sin antes decirles que visiten cateman.com para, si quieren conseguir con nosotros, o que nosotros sobre todo les apoyemos para nuevos servicios de marketing digital, estrategias de marketing digital personalizadas, pues nada, pueden ir a cateman.com slash consultoría, pueden revisar todo el detalle, o si quieren aplicar, campañas de Facebook, hacerse visibles en Instagram, bueno, en fin, muchísimas cosas, pues nosotros estamos ahí a su servicio. Y bueno, vamos a arrancar con este valioso tema. Bueno, este, aquí tengo dos, si se fijan, y lo chistoso es que este está bien, y este cuando lo presento está al revés. ¿Por qué? Porque este ya es más viejito, y cuando lo empasté, lo empasté también, pero lo empasté también al revés. Así que bueno, aquí tengo mis notas. Pero bueno, el séptimo hábito tiene que ver con afilar la sierra, señoras y señores, afilar la sierra que viene. Y antes de entrar en el contexto de las cuatro dimensiones que deberíamos trabajar como seres humanos, recordar que estamos en el segmento de equilibrio emprendedor, y bien está hablar de técnicas, de cosas, ya del día a día de negocios, ¿no es cierto?, de emprendimiento, pero esto es importante, como seres humanos debemos cultivarnos y estar buscando la mejor versión. Entonces, este libro realmente yo les recomiendo, como en algún momento lo dije en alguna entrevista que me hicieron, me ayudó a salir de un hueco tan grande en el que estuve económicamente, y un desbarajuste, un desbalance, justamente por mis propias acciones, pero bueno, que esto da para algún rato, si quieren les dejo en las notas del programa esa entrevista que realmente estuvo sensacional, que me hicieron en Argentina. Bueno, vamos al detalle, y de hecho quiero arrancar con una anécdota, ¿no es cierto? Bueno, resulta que había un concurso, ¿no es cierto?, de dos personas que, pues, picaban, ¿cómo se llama?, con el hacha picaban los árboles, ¿no es cierto?, picaban y picaban, y mientras más picaban, pues, era un concurso de largo alcance, tenía que estar muchísimo tiempo picando, picando, y bueno, había un señor que no paró ni un rato, dijo, no, yo, yo quiero ganar, estaba pica y pica y pica y pica, ¿no es cierto?, para sacar o talar más árboles, porque ese era, pues, el reto, ¿no es cierto?, no sé si era siete, ocho, cuántas horas, y al final ganaba el que más picaba. Y el otro, en cambio, bueno, picaba con todo el esmero, pero al rato se paraba, al rato se paraba, iba a descansar, este, incluso por eso llaman, afilaba su sierra, estaba ahí, como el relax, se tomaba esos minutos de relax, y luego volvía, ¿no es cierto?, y tenía, a lo largo de todas esas horas, pues, hizo varias pausas, en los cuales pudo descansar, se relajó un poco, y afilaba la sierra. Y él me dijo, pero, ¿cómo es este hombre que está parando?, bueno, sencillamente, no sé qué es lo que quiere hacer, yo quiero ganar, yo no voy a parar, porque mientras más pica, estoy segurísimo que voy a ganar más. Y resulta que al final de este campeonato, ¿quién creen que ganó? Pues ganó el que descansó y el que afiló la sierra. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, descansó para retomar fuerzas, para, no sé, tomarse un vaso de agua, cambiar de aire, renovarse, ¿no es cierto?, y ir a afilar, tuvo que ir a afilar, pues, obviamente, el hacha o la herramienta, para que, obviamente, con el uso y no el abuso, pues, tenga, estén en buenas condiciones de herramienta para que pueda conseguir su propósito. Y lo ganó, y ganó, y él decía, es que no es posible, por favor, vuelvan a contar, porque es que yo no he parado, él paró, él paró muchas veces, ¿cómo puede ser posible que él que paró me haya ganado? Pues, efectivamente, de esto se trata lo que vamos a hablar de hoy. La renovación, este, que nos invita a hacer, Stephen Covey, es en cuatro dimensiones, porque nosotros necesitamos, y esto habla mucho, él habla mucho de la producción y la capacidad de producción, del CP, ¿no es cierto? Entonces, la renovación hace que tú, o estar afilando constantemente la sierra, hace que tu capacidad de producción se renueve, se refresque, sea más creativa, y vamos a ver que, de hecho, en este tiempo que yo he estado reactivando mis redes sociales, porque yo realmente les he dejado a un lado, más he estado trabajando en los clientes, y haciendo algunos otros proyectos, y dije, no, tengo que crear comunidad, y por eso estamos comenzando a trabajar, que de hecho, ya les voy a decir, que se ha incorporado otra persona más en el equipo, ahora estamos cuatro personas trabajando, y una persona muy joven, que me está ayudando muchísimo con las creatividades de las redes sociales. Pero bueno, que me voy por las ramas. ¿Cuáles son las cuatro dimensiones de la renovación? Bueno, es la física, la emocional o social, la mental y la espiritual. Estas cuatro son realmente súper importantes manejarlas. Física, pues bueno, habla de nuestro cuerpo, de nuestro maravilloso cuerpo legado que, pues, la vida nos dio, Dios nos dio, como ustedes lo quieran, aunque no vamos a hablar nada de religión, incluso en el tema espiritual. Pero, ¿qué la tenemos? Tenemos nuestra mente, sobre todo nuestro cuerpo, y que, pues, ¿cómo la debemos nutrir? Bueno, nutriéndonos, obviamente, para la redundancia, con buenos alimentos, sanos, variados, abundante agua, ¿no es cierto? Hacer ejercicio. De hecho, aquí aprendí algo que me parece interesante, que son tres tipos de ejercicio. Estiramiento, tonificación y cardio. Es súper importante. Eso por la parte física. Y, obviamente, mantener una buena alimentación. La parte, este, mental, pues, siempre debemos, y les voy a comentar algo que yo trato de aplicar, les he enseñado a mis hijos y me parece genial, y es que, este, la parte mental, uno siempre debe estar pensando en que tiene que estar leyendo constantemente un libro, y aquí el tema de quitar malos hábitos, de de pronto siempre estar viendo, o novelas, o cosas que no tienen sentido. Bien, esto es un poco desconectarse, pero si tienes algún momento donde tú incluso le puedes forzar, digámoslo así, o exigir más a tu cerebro para que piense, para que razone, para que sea creativo, hacer actividades lúdicas también, esto ayuda muchísimo para que la parte mental esté activa, señoras. Debemos tener que nuestra mente esté activa siempre. Segunda dimensión. La tercera dimensión, pues, el tema, este, emocional-social, que es decir, tú, nosotros somos seres sociales, nosotros debemos aprender a convivir, a tener buenas relaciones con las personas que están junto a nosotros, ¿sí? Crear nuevas relaciones, relaciones que nos ayuden a crecer, ¿no es cierto? Y bueno, después les voy a comentar parte de las cosas que siempre se aplica en estas cuatro dimensiones, que las debes tener grabadas en tu mente. Y la última sería la espiritualidad, y sin entrar al campo de la religión, que a esto no nos vamos a meter, pero es, nosotros, pues, no somos solo cuerpo, ¿no es cierto? Tenemos un espíritu, y ese espíritu, cómo lo nutrimos, cómo lo renovamos, pues, te ayuda mucho, y esto va a depender, ¿no? Hay muchas personas que escuchan música clásica para relajarse, para estar tranquilos, ir a la naturaleza, ver un río, contemplar, este, pues, el jardín, escuchar, como decía, música clásica, meditar, es muy, muy importante, desconectarse de ese ruido que estamos en el día a día, porque cada vez tenemos que estarnos capacitando en nuevas cosas, nada es estático, y a veces ese bullicio, pues, hace que nosotros, este, estemos como de pronto muy alterados, ¿no? Entonces, la meditación, o el tema como tú te relajes, de pronto un buen libro, tomando, este, de pronto una buena copita de vino con un libro, y estás ahí relajado, genial, esto es importante, serían las cuatro dimensiones. Entonces, recordar, la física, la espiritual, la emocional, social, y la mental, ¿sí? Entonces, ¿con qué nos quedamos ya para terminar y no hacerles muy largo? Porque este siempre ya sabemos que el viernes es un momento de reflexión, y ya que estamos en diciembre también, a renovarse, ¿no es cierto? Señoras y señores, tenemos que renovarnos, tenemos que estar pendientes de estas cuatro dimensiones. ¿Y qué es lo que dice Stephen Covey? Que me encanta. Piensa en esto, este, físico, ¿cómo te mantienes? Bueno, piensa que, si no te cuidas, estás a punto de que te dé un paro cardíaco. Entonces, si estuvieras en ese, que tú piensas que te va a dar un paro cardíaco, ¿qué vas a hacer? Pues, te vas a cuidar en los alimentos, lo vas a ingerir, ingerir muchas grasas, cosas saturadas, este, muchos dulces, comida chatabra, vas a cuidar, abundante agua, este, poca sal, pocas harinas, bueno, ya no vamos a entrar en eso, pero piensa en eso. ¿Qué harías tú si es que estás en eso? Entonces, bueno, mantente en esa, en ese pensamiento, pero para aplicar cosas positivas y lo vas a conseguir. En el tema espiritual, pues, bueno, este, pensar que a la vuelta de las, bueno, Stephen Covey es católico, creo que es católico, no lo sé, pero dice, a la semana vas a tener que reportarte con tu creador o vas a tener que reportarte a alguien que te creó. ¿Quién te creó? ¿Por qué estás aquí? A esa persona que estuvo a eso algo, ese superior sublime, vas a tener que rendirle cuentas. ¿Qué le vas a decir? Entonces, obviamente, el manejar tu espíritu de manera, cultivar ese espíritu de manera adecuada será una de las premisas teniendo ese pensamiento, ¿no? En el tema, este, mental, pues, pensar que tienes que cumplir en dos años, cumplir una maestría, un PhD, qué sé yo, estar en constante aprendizaje, leer mucho, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que tengamos que ir a buscar, bueno, si tienes dinero, sí, pero ahora yo recomiendo que para nada estudiar estos PhDs y estas cosas tan grandes que tienes mucha información, mucho más práctica en otras fuentes. Pero bueno, el objetivo es estar en constante capacitación, constantemente, ¿sí? Exigirle tu cerebro, de hecho, después vamos a hablar, voy a hacer un igual así como hice de este maravilloso libro, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, con unas varias sesiones de los viernes donde nos relajábamos y es que a mí me encanta hablar de este tema. También vamos a hablar del super cerebro, que es un libro que escribió Di Pachorra y que está genial, genial, señoras y señores. Y la última, la última es cuando estamos en emocional social, es decir, tener esa buena relación con los demás. Imagínate, piensa que no, siempre cuando vas a hablar de una persona, que esa persona siempre va a estar ahí. Entonces, nos evitaríamos tantos chismes, tantos malas, malas vibras, porque siempre que vas a decir algo de alguien, esa persona va a estar presente. Piensa eso, aunque no lo esté. Entonces, no vas a insultar, no vas a decir cosas negativas, pensarías dos veces cómo te refieres o cómo hablas sobre una persona. Genial, ¿no es cierto? Con esto cerramos, mis queridos amigos. Gracias por estar ahí, gracias por compartir, por escuchar el podcast. Las descargas del podcast están creciendo. Mil, mil gracias. Comparta también si hay mucha gente que lo pueda necesitar. Hay veces que no estamos en nuestros mejores ánimos y necesitamos de alguien que nos hable. El formato de audio es muy bueno para aquellas personas que nos están viendo en YouTube también. Suscríbanse, compartan, compartan el contenido. Y nada, pues es viernes, el cuerpo lo sabe. Así que cuando terminen sus actividades, ir a descansar, a relajar, a compartir, a cambiar de actividad, a renovar. A renovar esos cuatro, esas cuatro dimensiones para ser personas altamente efectivas. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos el día lunes. Chao, chao.